El presentador Christian Galvez, el futbolista Rubén de la Red, la ex gimnasta Almudena C, y el alcalde de Móstoles, Esteban Parro, han entregado juguetes a los 22 niños ingresados, en el hospital de la localidad, con motivo del Día de Reyes. Acompañados por la concejal de Sanidad, Paloma Tejero, y la directora médica del hospital, Mercedes Vinuesa. Estos tres rostros populares y el regidor, han ejercido de embajadores, de los Reyes de Oriente, poniendo una sonrisa a los críos, que este año pasan estas fechas tan especiales, en el centro sanitario. Los mostoleños Galvez y de la Red, así como Almudena C, muy implicada en todos los actos solidarios que se hacen en Móstoles, han hecho olvidar a los niños las patologías que les impiden pasar el Día de Reyes en sus hogares, junto a sus familiares. Para ello, además de derrochar simpatía, les han firmado autógrafos y les han regalado diversos juguetes, sufragados por el ayuntamiento de Móstoles. En años anteriores, el alcalde estuvo acompañado por otros personajes populares de Móstoles, como Iker Casillas y el gimnasta Rafa Martínez. Este año hemos querido, ni más ni menos que tres Reyes Magos, como debe de ser. Ella no es negra, chica, pero es una Reyes Magos para ganar. Y Cristian y Rubén, pues igual. Tenemos la suerte, tenemos la suerte de siempre tener a disposición de la opinión pública y sobre todo de los niños, una imagen de la ciudad, que trasladan a estas personas que de una forma de verdad, altruista y seguro, seguro para ellos, ahora les preguntáis, muy gustosa, pues vienen a hacer de Reyes Magos. Y más a niños que están, pues, pasando dos días malos. Tenemos, en este año hemos tenido la suerte de que hay muy pocos niños y eso es bueno. Entonces, pues, los regalos han sido fáciles de dar, después de otros años hemos tenido más niños. Así que es bueno de que en el hospital haya pocos, pocos no hubiera ninguno, pero se han llevado la alegría de verles y de recibir un regalito. Y ese regalo, pues, es como siempre los niños. Quizás no había el ambiente que hay mañana por la noche en las casas, pero casi, casi lo hemos. Así que espero que los padres y ellos les haya gustado verlos. Siempre se vuelven locos y, bueno, ya los padres, pues, un poquito más de ánimo para pasar estos días, ¿no? Que se van un poquito señalizados y en vez de estar en casa, estar aquí, no lo quiere nadie, ¿no? Y, bueno, hemos hecho lo que hemos podido. ¿Algunos futboleros, Roberto? Perdón. Bueno, sí que había alguno que le gustaba el fútbol, ¿no? Y, de hecho, se le ha regalado un balón para que pueda practicar en casa y nadie puede conocerlo. ¿Qué te ha dicho? Pues, nada, que también le ha preguntado a mí qué tal estaba. Pero, bueno, lo importante serán ellos hoy, sobre todo, porque yo al fin y al cabo puedo irme a casa y me quedo aquí, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado nuestra visita y, sobre todo, con unos regalos. Les he animado el día. Bueno, la experiencia es buena, pero también siempre te queda un sentimiento agridulce, ¿no? Sabes que algunos niños salen hoy, otros que se quedan. Luego ver a bebés que, pues, te impresiona un poco, ¿no? Pero también ver a los padres que, con nuestra visita, pues, les ha dado un poquito de aliento, ¿no? Para superar y para llevar esta situación un poquito mejor. Incluso ha habido una mujer que se ha desagudado un poco con nosotros. Y al final es lo que necesitan, ¿no? Llevar mejor la situación y asumir que no son los únicos, ¿no? Que les pasan más niños y que de ahí se salen. Y, pues, un poquito hemos transmitido un poco de alegría. Y con los niños que sí que han podido valorar los regalos, porque ya son más adultos, pues, ver la cara de felicidad y como, pues, eso, como ha dicho Esteban, ¿no? Que han roto el papel rápidamente, que se han puesto a jugar, empezó a construir castillos, elzando las cámaras y todos los niños delante, les ha dado igual. Y la verdad es que ha sido muy emotivo verlos. ¿No es la primera acción solitaria que hacéis, además? No, yo antes quería decir que me da un poco de pena que se aproveche la situación en la que estamos y por respeto a las familias y a los niños que están aquí detrás. Y por respeto al trabajo que ha hecho el ayuntamiento, que haya periodistas que pregunten por otra cosa que no tenga nada que ver y se vayan. Me da un poquito de pena. Así que gracias a todos vosotros por quedaros a lo que realmente venimos, que es a satisfacer las ilusiones de los niños. No es la primera vez que lo hacemos y no será la última tampoco, ¿no? Y bueno, el alcalde hace un momentito ha dicho que nosotros somos los verdaderos embajadores de Móstoles, pero sí que es verdad que gracias a ello todo esto es posible. Y hay que destacar que los regalos los ha comprado el ayuntamiento, que los han vuelto al ayuntamiento y que nosotros solo damos la cara, ¿no? Pero que el trabajo que hay detrás también merece un aplauso y también merece colaborar con esa ilusión que tienen ellos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!